Para instalar o desinstalar aplicaciones en Windows nos vamos al menú de configuración elegimos la opción de aplicaciones y vemos que nos aparece un listado con las aplicaciones que existen en el sistema. Para desinstalarla haremos clic en la aplicación que queremos desinstalar y pulsaremos en el botón desinstalar. Automáticamente nos debería aparecer un asistente de desinstalación. En el caso de que queramos instalar aplicaciones bien podemos hacerlo descargándolas de internet o utilizando el disco de instalación o bien podemos utilizar la tienda de Microsoft. Para ello buscamos en el buscador de Cortana y haremos clic en Microsoft Store. Se nos abrirá la tienda por defecto donde podremos elegir entre distintas categorías, entre juegos, entretenimiento, productividad, ofertas, etc. Habrá aplicaciones gratuitas y otras de pago al estilo de lo que podemos encontrar en otros sistemas operativos. Esto funciona son las acciones de dispositivo en los puntos en tu m bindingiptos yратmanos Le maple claramente es importante su sun Gospel. Color bien El